Vamos a leer para la clase un cuento de la maestra Mari Grueso que se llama La Cucarachita Mandinga. Miren esa cucarachita. Iba viajando en un barco en el mar Pacífico. La cucarachita mandinga nadó y nadó. A la mañana siguiente salió con cautela y empezó a escuchar atentamente la conversación de todos los niños. Los niños muy juiciosos no hacían más que estudiar las letras. Que la maestra les dio para repasar. La cucarachita escuchaba poniendo mucha atención y repasaba mentalmente toda la lección. Por allá apareció debajo de un pupitre. Sí. Esta es la mía. Ajá, es esta cucarachita. Dice papá y dice mamá. Es una cucarachita que habla. Una cucarachita que quiere estudiar. Y ella les dijo muy asustada. Mire que yo estoy aprendiendo. Carlos decía no le peguen nada. No le vayan a pegar. Que solo está aprendiendo a leer y a decir mamá y papá. Entonces con los gritos la cucarachita muy asustada por la ventana se voló. Miren por la ventana se voló la cucarachita. Hasta el sol de hoy no se conoce otra cucarachita que haya aprendido a hablar. Que se la lleve el viento a recorrer el mar. Muy bien. Este cuento se ha acabado. Colombia potencia de la vida.